Camila Sodi es una de las actrices más solicitadas en el cine mexicano y aunque no ha sido catalogada como eminencia en el medio, se ha consolidado gracias a su personalidad y belleza, misma por la que, según TV Notas, Luis Ernesto Franco cayó rendido a sus pies. El supuesto romance se dio gracias a la participación de ambos en las filmaciones de la serie Falsa Identidad, proyecto que pertenece a la televisora Telemundo. Según el medio tribuna, desde que Sodi y Franco se conocieron tras bambalinas del set comenzaron a verse muy cercanos y ante su falta de pareja decidieron comenzar una relación, este supuesto noviazgo fue afirmado por una amiga cercana de Sodi. Quien decidió quedar en el anonimato. Esta no sería la primera vez que un compañero de trabajo se convierte en la pareja de Camila, pues tras su participación como Erika en Luis Miguel la serie, Diego Boneta y Sodi superaron la ficción del tórrido romance del cantante e Isabela Camil, y se volvieron pareja. Aunque ambos negaron la situación, un lente los captó en un restaurante de la Ciudad de México dándose besos y uno que otro arrumaco subidos de tono. La versión de esta persona anónima no es nueva, pues cuando Camila se relacionó con el chicharito, el mismo futbolista aseguró que ella quería estar en boca de la prensa y que era la encargada de llamar a los lentes para que los captaran. De cualquier manera, Luis Ernesto ya está divorciado de Marimar Vega y Camila también es libre para poder encontrar un nuevo amor. Con información de TV Notas y la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.